hola qué tal mi gente el día de hoy le voy a mostrar este vídeo de cómo comprar dólares por la computadora en esta ocasión lo voy a hacer por la computadora ya que he grabado un vídeo anteriormente si no lo has visto este se lo voy a dejar acá en la descripción cómo comprar los dólares por el celular pero bueno en esta ocasión estoy utilizando un programa que se llama binance o una plataforma bien dicho como ustedes lo ven acá si usted está en la computadora ustedes se registran ya registrado ya le va a aparecer una pantalla así como ésta y bueno ya ahora para ir al grano para comprar los dólares ustedes lo que van a hacer es ir acá donde dice comprar cripto y lo van a buscar donde dice trading p2p le van a dar allí luego cuando cargue para buscar acá este usc dt que es el dólar digital obviamente que tiene que estar en el la moneda de su país por lo menos en mi caso yo estoy en perú y entonces yo tengo los soles la moneda del sol que saca en perú pero yo quiero dólares quiero comprar dólares entonces para eso tú tú tienes que buscar acá usc dt que esté en bol en soles y por aquí vas a buscar este aquí sale ve comprar lo menos en mi caso yo voy a pagar con ya p a ver vamos a buscar que paguen con ya p a ja que está uno que dice aceptan ya p este banco de crédito interbank y banco de crédito esta persona aquí dice que tiene disponible 567 dólares entonces él lo está vendiendo a 3.83 con 5 entonces aquí se ve que es una persona verificada y ha hecho 683 órdenes para un balance de 96.20 por ciento completado entonces a esta persona yo le puedo comprar siempre hay que elegir a las personas que están arriba y obviamente que estén verificada para que así sea más rápido el proceso ya yo voy a elegir a este que tiene ya p le doy acá en la opción comprar luego de allí voy a colocar acá la cantidad que yo quiero pagar con ya p que sería a ver a ver a ver yo voy a comparar 350 soles yo voy a colocar aquí 350 soles bueno aquí dice que el importe mínimo de la orden es 500 soles entonces esta persona no me va a dejar que yo pueda comprar los 350 soles los 350 soles ya que dice que el mínimo tiene que ser 500 entonces bueno yo voy a seguir buscando pero que tenga ya p aquí dice ven el límite 500 soles hasta 2175 entonces bueno yo tengo que buscar que aquí diga el límite sean 350 o 200 en adelante pero que se acepten ya p por lo menos este si puedo hacerlo ven este acepta de 200 hasta 5330 y acepta ya p entonces le voy a dar comprar a ver vamos a ver qué está pasando ya le di comprar ajá aquí está como ustedes ven esta persona es verificada pero tiene el 100% completado y tiene 714 órdenes vamos a ver 350 soles me da un balance de 91 dólares con 24 esto es lo que yo voy a recibir entonces le voy a dar acá donde dice comprar aquí se pedió realizado exitoso entonces bajo acá y aquí te dice ve ya p yo le voy a pagar con ya p y aquí está el número telefónico de la persona aquí está el chat aquí le voy a poner hola buenas noche se encuentra activo para así depositarle no para así ya pegarle vamos a esperar la persona me conteste ya que si haces el ya peo y la persona supongamos que no te contesta y por aquí debe haber un así como en el celular debería haber un tiempo aquí está 13 minutos con 54 entonces qué pasa que si yo le hago el ya peo y termina este tiempo y se cierra se cancela la orden ya ahí es que viene el problema entonces yo tengo que hacer un reclamo para que esta persona me regrese el dinero entonces para que no haya todo ese seria inconveniente lo que hay que hacer es escribirle siempre por chat y si te responde y si te dice si estoy activo ya normal este se procede bueno aquí sé que está demorando vamos a ponerlo otra vez hola buenas noches no sé si es que no están llegando los mensajes porque aquí dice está en círculo debería salir con una un chef a ver vamos a escribirle al whatsapp a este número del yape ah mira ve ya salió el check ahora me puso activo ok voy con el yapeo entonces me voy a meter acá en el celular para el yape no se lo voy a mostrar por acá por el la computadora ya que lo estoy haciendo por acá por el celular y bueno ya por acá y le enviar el capture obviamente que voy a abrir aquí el whatsapp web para así poderle enviar el capture a esta persona mientras que carga ya voy a proceder a yapearle 350 soles esperamos que termine de cargar para que así pero mientras que le estoy enviando en el chat le coloco acá transferido y notificar al vendedor le doy allí le doy he hecho el pago desde mi cuenta para verificar con el nombre real que coincide con el nombre registrado en BINA le doy acá ya le hice el yapeo a este número le doy aquí confirmar pago entonces ahora lo que tengo que hacer aquí dice marcar como pagado para liberar me dice entonces eso fue lo que yo hice ya le marqué como como que ya le hice el yapeo el yapeo para las personas que están afuera del país que no son de acá de Perú es como una transferencia que se hace a través de un número y obviamente que el aplicativo tiene que estar asociado con un banco para que así pueda agarrar ese fondo de dinero y se pueda enviar al otro número ese es el yapeo bueno ya aquí ya él dice que ya dice orden completada has conseguido comprar 91 con 24 ya se ha completado entonces yo le doy aquí en ver mi saldo ahora vamos a ver cuánto tengo y bueno como ustedes ven acá tengo 91 dólares con 24 que fue lo que compré eso es 91 dólares con 24 más los centavitos que yo tenía acumulado en en la criptomoneda el bitcoin tendría 0.004484688 o sea menos de un bitcoin y bueno eso equivale en soles peruanos 344.90 soles y yo hice la compra por 350 soles si se ponen a ver cuando usted compra los dólares el dinero como que como que se desvalúa no no a ver cuando tú compras los dólares ya tú tienes los dólares guardados no que serían esto ya que pasa que si se si tú llegas a vender estos dólares ahí es que se desvalúa o sea ya el precio que tú compraste en 350 ya pierdes cuando lo vendes lo que lo que hay que hacer para que no pierda es cuando acá lo metemos en trading p2p ahorita va a salir acá en cuando tú compras como le quiero decir este uno lo compra a un precio más alto pero cuando tú lo vendes lo vendes a un precio muy bajo entonces mira ven 382 yo lo compré a 383 entonces vas perdiendo por cada dólar vas perdiendo unos centavos y bueno lamentablemente es así pero bueno si no hubiera eso todas estas personas que estuviesen acá no ganarán o no estuviesen trabajando ahorita en este momento en línea ahora bueno como ya compré los dólares este ahora lo que quiero es venderlo esos dólares lo quiero venderlo pero para eso haré otro vídeo para que así sea más específico ya que si hago acá mismo se va a extender el vídeo y ustedes se van a aburrir así que bueno en otro vídeo voy a vender los dólares pero en esta oportunidad lo voy a vender que llegue en bolívares moneda venezolana así que bueno si llegaste hasta aquí espero que le den un like comenta si te gustó el vídeo y comparta para que otras personas pueda ver este vídeo y puedan aprender un poquito más de la plataforma Binance muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo